...completito. Así es, Carlos, es el tema del robo de vehículos que después, si tienes toda la suerte del mundo, encontrás a veces y en partes. Pero no es el robo propiamente para venderte de nuevo, para revender el vehículo, sino para desarmar y vender como autopartes. Usar en autopartes, exactamente. O para cometer algún tipo de ilícitos. Es lo más rápido a veces. Exactamente. Depende de la característica de tu vehículo, si ellos necesitan un vehículo veloz, entonces, qué lindo era, mirá, qué lindo era. Era lindo. La camioneta, ¿no? La camioneta. Ya no va a hablar la víctima, precisamente. Todo esto surgió a raíz de un robo de vehículos que tenía un GPS, que se indicaba al lugar, aunque no muy exactamente, pero la policía de muy buena forma hizo un trabajo alertado precisamente por esta señal y se logró dar con un taller donde fueron encontrados varios vehículos. Esta mañana se hará alugar otro tipo de procedimiento también para ver otros vehículos presumiblemente robados. Tenemos ahí. Se había hurtado, se robó de la condición de la Comisaría Séptima Metropolitana, el cual contaba con un rastreo satelital. La gente de la Séptima se comunicó con nosotros y los acompañamos ya que figuraba el GPS en esta zona. Luego, ya con compañía de la víctima y personal de la Séptima, comenzamos a hacer las búsquedas en las casas, ya que el GPS no lo indicaba en forma exacta, logrando localizar este vehículo en este taller, de chapería y pintura. Hablamos, conversamos con el señor, quien accedió a todo el procedimiento de la policía, contratamos ya que el vehículo era el mismo y se convocó a la unidad especializada, la gente de automotores, investigaciones, quienes estábamos realizando los procedimientos. Todo fue puesto a cargo del Ministerio Público, para quien está disponiendo ahora, que el señor, el dueño del taller, vaya con la gente de automotores, ya ha aprendido, y que los vehículos el día de mañana sean retirados ya con el judicial. ¿Los o el vehículo? El detenido y los vehículos. Dentro de la casa, en la inspección, se encontraron más dos vehículos robados y piezas de otro vehículo que había servido a una Land Cruiser. Ahora estamos en pleno procedimiento, justamente todavía no vemos la cantidad, pero hasta el momento estamos constatando que hay tres vehículos. ¿Tres vehículos? Tres vehículos más, aparte de... ¿Incluido el...? Aparte de ese, cuatro totales. ¿De qué marca? ¿El vehículo que tenga GPS? Una, una, una Land Cruiser. El vehículo que tiene GPS es una Starlet, una Toyota Starlet, color gris. Y luego tenemos la Nissan Frontier, y los vehículos más allá que están, que es una Tucson y una Land Cruiser. Y ahora, en pleno procedimiento, estamos viendo si se encuentra más vestido. ¿Qué es lo que adujo el secretario de la casa? Y no, es que él solamente se le trae para hacer el trabajo. ¿Sí, pero tu vehículo? Sí, claro, pero él es el que está amando a él, pues. Sí, sí. Y justamente el 25 de abril, en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se me hurtó el vehículo a las 14 horas aproximadamente. Y luego de un tiempo, nos llamaron ahora que nos dijeron que están acá, y están piezas del vehículo, están tratando de estar la carcasa. Y vamos a ver qué procesos legales hacemos para ubicar al vehículo y a los cómplices. ¿Pero el vehículo está ubicado en piezas? En piezas y la chapa, y todas las otras piezas están ahí, están acá adentro. O sea, ¿hay buenos pasos entonces? Sí, con toda la esperanza de recuperar el vehículo. En las condiciones que podamos encontrar. Si este señor no quiere colaborar, le vamos a hacer una querella por la asociación criminal a este señor, dueño del taller acá. Tiene que saber, pues. Claro. Elgo tiene en mente, está en su sano juicio, para que pueda saber qué cliente trajo. ¿Verdad? No es ciego tampoco, ¿verdad? La coincidencia es que la mayoría son robados. Robados, creo. Él tiene que saber con quién está trabajando. Bueno, la fecha habría más novedades respecto a este tema. Por otro lado, por vengar el despido de un amigo, de una panadería, Víctor Ramón... Mario Yudit tiene más detalles sobre este tema. ¿Eh? Yudit Colexa tiene más detalles. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Hola, Yudit. ¿Cómo te va? A tres voces, Yudit. Buen día, ¿cómo están, señores? Saludos para ustedes y para los televidentes de la mañana de cada día. Y con respecto a este tema que ya estaba anticipando Mario, queremos nada más comentarles de que, por el momento, la casa de este chapista, por cierto, está siendo custodiada por los efectivos, exactamente, del Departamento de Automotores de la Policía Nacional. Porque hoy sigue este procedimiento de allanamiento en el interior de esta vivienda, que era utilizada como el lugar del trabajo de este chapista. Estamos viendo varios vehículos en su interior. Y destacar, por supuesto, que mediante este automóvil, que está acá, de placa BBJ778, que fue robado ayer, justamente, de la jurisdicción de la Comisaría Séptima Metropolitana, mediante este automóvil, se pudo llegar hasta este lugar, porque tiene sistema de rastreo por GPS. Al toque, los efectivos policiales, con los investigadores, se dieron cuenta que este vehículo se encontraba acá, y se depararon con la sorpresa de que en este lugar también se encontraban otros vehículos robados. Tengo entendido que es también aquella camioneta Tucson, así como también esta frontier que tenemos aquí, en la entrada misma. No obstante, este exagenario tiene, por cierto, es un lugar de trabajo en este sector, vive con su familia, y no cuenta con antecedentes. Se preguntarán por qué siguen todavía aquí los efectivos policiales. La información que se tiene es que todavía se tiene previsto el allanamiento, incluso se va a ingresar en el interior de su domicilio, para ver qué tan implicado estaría esta persona con estos reiterados robos de vehículos. Yolanda, Carlos, Mario. Vamos a estar expectantes a lo que puede ocurrir ahí. Me habían adelantado que habría algunas que otras novedades bastante importantes para otros conductores, ¿sí? Dale, Judy, gracias. Estamos en espera. Por vengar, les pido una...